Uno dice, siento la unción, siento, porque bueno, somos espíritu, cuerpo y alma, y verdaderamente si uno toca abrir un pianista y toca bonito, literalmente a veces uno cierra sus ojos, se desconecta de acá, ya no importa si uno está corriendo, comiendo, jugando, tomando, saltando, ¿no? Y es como que literalmente, como decía el pastor que le decía a la pastora, que se desconecta y se va, y comienza a elevarse, pero literalmente es así, ¿no? Pero claro que a veces en la iglesia tenemos que aprender a crear atmósfera, yo eso te dijo algo la semana pasada, que tenemos que aprender a la reverencia. Porque hermano, cuando, sobre todo en el tiempo de la adoración, ¿no? Susana estuvo enseñando la clase pasada a la diferencia de adoración y alabanza. En la alabanza hay jubileo, en la alabanza hay todo lo que diga alegre, salto, bien. Pero en la adoración, ahí es cuando entramos, ahora, tocando algo del punto de la semana pasada, hay una transición, yo creo que hay una transición, ¿no? Entre lo que uno está, está en, qué sé yo, en todo el jubileo, yo no soy muy bueno tocando alabanza, pero de pronto, hay como un click, o un crack, llámenlo como quiera que, oye eso, ¿qué lo hace cuando la guitarra, hermano? En ese, en esa transición, hermano, verdaderamente, el aconsejo, no se distraigan. Porque en ese momento ya, es como que Dios, lo que Dios decía la semana pasada, es por invitación. Cuando Jesús mueve, literalmente la palabra dice que el velo se rasga de arriba hacia abajo, se abre y tenemos ahora la entrada. Literalmente Dios abre el velo, corre el velo, y te invita a entrar. Te invita a entrar. Y en ese, que cuando, te invita a entrar, es cuando tú entras, y ya, pues, cuando entras de todo, ¿no? Y en ese, que cuando, te invita a entrar, es cuando entras de todo, ¿no? Y a veces uno no sabe ni la letra. Pero, tiene que haber un momento en que uno, vale, no, me despedente, voy adelante, otro proceso, vale, perdóname, va de nuevo, mía, de adelante, tú vivis bien, más que se vuelvan a ganar y van a comenzar a votar. Porque viene un verdadero arrepentimiento. Que ese arrepentimiento es también tu manera de pensar. es quitar tu mente y como dice la palabra porque tenéis la mente de Cristo y hablo de acuerdo a la palabra mi padre porque ya vas a ser santo estoy sano la palabra dice que ustedes han parado no sé cómo señor tú lo harás pero ya lo has hecho de repente viene una situación con el hijo, la hija el jefe entonces tenemos que aprender a estar en ese río cuando estamos en ese río ya no hay nadie que te salga cuando te has una a una a la tarde pero el que está el que no está en el río sabe esa que era para Dios pero el que está en el río si y le faltan manos para levantar te salga pero el otro está que piensa que la juega de Barcelona cuando el piloto las dos lo que sigue grabando no lo quiero amar o saca su, 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 listo ahora que me encuentro me han pagado el chico al menos oye, yo tengo que arrojar cuando ya no voy a llamar y no echen teléfono y casi en todo menos en lo que está pasando a ver ese no es un señor ese se llama carne pero estamos aprendiendo por eso un instrumento un instrumento es tan importante no solo saberlo tocar sino dejarse de ser guiado sobre todo los adoradores los levitas los que están aquí en la administración de la música y todo tiene un fraque desde que se comienza o sea la unción no cae cuando Gerson toca como un árbol no la unción cae desde que acá se para adelante quien esté diciendo hermanos vamos a comenzar el culto la unción está ahí y todavía a veces porque esta es la clásica termina la adoración está y el candado está y ya ya va a terminar hasta que el adorador dice amén hermanos amén gloria de dios amén y se sale diciendo que mal tocado que feo estuvo eso la verdad que no es el sendero la canción que se yo mejor me voy para acá me voy para allá ese es el que más critica el servicio hubiera cantado yo hubiera tocado yo que pena que no olvido Rafa comenzamos a sacar el coño junto no el que está más desconectado es el que más habla pero cuánto quieren estar conectado a ese día cuánto queremos estar conectados unidos porque es unánime en unidad amén padre te da unas gracias señor en el nombre de jesús hemos aprendido apenas un poquito señor un poquito más un poquito más mucho que nos falta aprender sobre emoción ahora te pedimos que esta palabra señor sea sellada y que la meditemos en nuestros corazones de esta sola que viene y espíritu santo aquello que no ha quedado muy claro aclármelo señor aclármelo llévame a la verdad llévame al entendimiento oh sí señor oh sí mi Dios será basado lo que ha basado glorificate en tu nombre glorificate 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 Te amo, te adoro, te adoro, y tú me glorificas, te adoro. Glorificate, glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. 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 Amén. 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 En mi corazón, Señor, al amendo de la fe, En mi corazón, Señor, al amendo de la fe, En mi corazón, 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 al amendo, Amendo de la fe,